Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, como cada semana recorriendo las diferentes empresas. Alcalde, ¿dónde nos encontramos hoy? Diana, estamos en El Carmelo, en la zona de Santa María, y nos acompaña Jorge Alberto González, quien es el gerente de la empresa de Metálicos. Jorge, quiero que seas tú el que le cuente a toda la comunidad itahuiseña y antioqueña a qué se dedica de Metálicos. Alcalde, Diana, muchas gracias. Nosotros somos una compañía que tiene 42 años en el mercado. La fundó mi padre con mucho trabajo y realmente nosotros estamos enfocados en dos líneas de negocio principalmente, mobiliario para el retail y estantería pesada para la logística y los centros de distribución. Gerente, pero hablemos un poco más de esta línea de productos que se manejan acá. Nosotros, ¿quiénes son nuestros clientes? Por ejemplo, El Éxito, Home Center, D1, ese mobiliario en el que nosotros compramos las cosas en el día a día, lo fabricamos aquí en Itagüí, por personas que viven aquí en Itagüí. Por otro lado, aquí atrás de mí ven otra línea de negocio, que es la estantería pesada, donde se almacenan todos los productos. Pueden ser incluso desde alimentos hasta cerámicas, porque la organización Corona también es cliente nuestro. Entonces, ahí es donde nosotros somos parte como del desarrollo económico de la ciudad. Bueno Jorge, cuando hablamos de Itagüí, que es una ciudad que ha tenido industria, comercio, servicios, venimos a una empresa industrial y a mí me da mucha alegría venir, visitar empresas, ver todos los empleados, la generación de empleo que es tan importante. Pero quisiera que contáramos un poco, porque estamos en El Carmelo, son varias bodegas que están dedicadas a esta empresa, un poco el proceso, porque vemos mucho el tema del acero. ¿Cómo es todo ese proceso desde que llega al corte hasta la pintura? Si nos cuentas un poco rápidamente cómo es recorrer esta empresa tan bonita. Sí, realmente es un proceso que es simple en la forma de mencionarlo, pero el talento que tenemos aquí es lo que marca la diferencia. ¿Cómo funciona? Nosotros recibimos el acero, lo cortamos y le hacemos las perforaciones, después se hace el doblez y después finalmente pasa que lo suelden. Finalmente se pinta y ya salen los muebles listos para ensamblar. Nosotros tenemos una particularidad y es que nuestro proceso no solamente es fabricar. Nosotros aquí en Ittehuí también diseñamos, fabricamos y ya después en cualquier parte de Colombia donde vamos a instalar, también tenemos nuestro personal que se encarga de hacer el montaje del proyecto. Gerente, pero hablemos un poco más de ese proceso de distribución y en qué países están llegando. Bueno, nosotros somos una compañía que nació en 1980 y empezó a vender a nivel nacional, más o menos en los 90, mediados de los 90. Sin embargo, con la crisis del 99 siempre hemos tenido la vocación de que en una crisis hay una oportunidad y encontramos en el año 2000 la posibilidad de empezar a exportar a Panamá. Actualmente hemos exportado a más de 13 países y hemos hecho montajes de nuestros productos en más de 13 países y actualmente seguimos con esa senda. Países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana. Lo que más hacemos nosotros principalmente o creemos que nuestro mercado natural es Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, tenemos el reto y el sueño que vamos a volver realidad este año y es vender algunos de nuestros productos a Estados Unidos. Bueno, Diana, Jorge, todos los productos entran por los ojos y esta exhibición que tienen aquí es maravillosa y me llama la atención porque el tema de la construcción siempre me ha gustado que veo aquí unos diseños que los denominan ustedes origami. Contemos un poco sobre eso, Gerente. Siguiendo con la senda de lo que cada crisis se vuelve una oportunidad, en el año 2019, justo antes de la pandemia, creamos una marca que se llama Origami. El propósito de esa marca es transformar la realidad del mundo a través de la transformación de los edificios y de las ciudades. Utilizando los mismos materiales y las mismas máquinas y el mismo talento que tenemos en la organización, desarrollamos una nueva línea de negocio que hace revestimientos arquitectónicos. ¿Cómo qué? Como fachadas, cielos falsos, cortasoles, donde le queremos dar color a las ciudades. Gerente, pero hablemos un poco de ese valor agregado que tiene la empresa en todos los productos, en el diseño. Bueno, yo me quiero centrar especialmente en Origami. ¿Por qué? Porque es una línea que le está aportando desde la tecnología, valor agregado al cliente, a las ciudades, a los constructores, a los arquitectos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos a partir de Origami? A través de tecnología y del diseño paramétrico, podemos plantear la misma densidad bajo la cual se hacen más perforaciones o menos perforaciones en el acero. Eso permite generar eficiencia energética y de luz. ¿Por qué? Porque podemos saber cuánta luz y cuánto calor podemos dejar entrar en un edificio. Eso es algo muy importante. Adicionalmente, nosotros en el año 2013 tomamos la decisión de ser vanguardistas en la implementación de tecnologías que consumieran cero agua en la pintura. La pintura electrostática normalmente contamina a través de lodos. Nosotros aquí no contaminamos absolutamente ni una gota de agua. Entonces creo que eso, desde el diseño y el aporte que le podemos dar al arquitecto y al constructor, tanto el valor agregado ambiental que generamos sobre la comunidad, es algo que vale la pena mencionar. Adicional a eso, Diana, gerente, es el tema de los microclimas que generan estos elementos de protección en instituciones educativas, en edificios públicos o privados. No solamente el tema de lo bonito de la fachada, sino que la parte bioclimática ayuda mucho. Es todo un proceso muy importante que se hace en Itagüí. Y eso me da pues mucha alegría, gerente, que lo seguimos haciendo. Aprovechando en esa línea, ¿cuántas personas se dedican aquí a la construcción de todos estos elementos que están haciendo? Realmente nosotros somos 220 colaboradores. Más o menos el 30, 35% de las personas viven en Itagüí. Esas personas son las que realmente hoy en día estamos comprometidos con ese propósito de transformar las ciudades. Y si me permite, alcalde Diana, voy a hacer una cuña. Y es que por primera vez vamos a salir con nuestra marca origami en Expo Camacol 2022. Eso va a ser el 24 de agosto allí en el Palacio de Exposiciones. Gerente, pero hablando un poco de los empleados, ¿esta empresa también es incluyente? En todos los sentidos. Yo creo que en la diversidad se enriquece todo el mundo. Realmente esta compañía tiene esa vocación y eso es lo que nos hace grandes. En la diferencia nos enriquecemos todos. Por lo que ahorita le pudimos mostrar al alcalde, tenemos aquí varias personas de discapacidad auditiva y la verdad, estamos muy abiertos constantemente a trabajar con personas que nos hagan crecer en la diversidad. Bueno Jorge, gracias a usted, a todo el equipo de la empresa que nos recibe con cariño y que nos permite mostrar esa capacidad que tiene Itagüí de ser una ciudad empresarial, de empresa, industria, comercio, servicios, oportunidades para la gente, incluyente. Es una alegría muy grande poder mostrar lo que se está haciendo desde Itagüí para Antioquia, para Colombia y para el mundo. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por visitarnos. Aquí seguiremos poniéndole todo el amor a seguir cambiando la sociedad y a seguir aportando a la prosperidad colectiva. Gerente, muchísimas gracias por recibirnos. Alcalde, nos vemos en nuestra próxima sección Orgullo Empresarial.